Música Vendréis tu corazón tan fácilmente Vendréis tu corazón ya es suficiente En sus ojos y su alma que gritó No cuentes a los demás toda tu vida No siempre voy a cuidar de tu camino Se sabe tuyo que voy a ser Se sabe yo sé cómo florecer Algo que hay No siempre voy a cuidar de tu corazón Vendréis tu corazón No siempre voy a cuidar de 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 tu corazón